Vamos a pasarla bonito Y así no queremos más Y así no queremos más Y entonces nos damos Una fila de besitos Y así no queremos más Y así no queremos más Eso Bonito Hey, hey, hey Hoy voy a hacer una fiesta Voy a invitar a unas amigas Porque a mí no me molesta Lo que la gente me diga Y cuando suene mi orquesta Todo el mundo la mano arriba Porque al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Vamos a pasarla bonito Y así no queremos más Y así no queremos más Y entonces nos damos Una fila de besitos Y así no queremos más Y así no queremos más Y yo no quiero que me quieran Si lo hacen que lo hagan de manera Que me dure toda la vida entera Yo lo que quiero es un besito de tu boca Quiero mi vida No quiero vivir la otra Y hoy vamos a pasarla bonito Recuerda que la vida es una Vamos a gozarle un rastrico Que yo me la vivo suave Y de poco a poquito Ay, por eso vamos a pasarla bien, por eso vamos a pasarla bonito Ay, vamos a pasarla bonito, y así no queremos más, y así no queremos más Y entonces nos damos una pila de besitos, y así no queremos más, y así no queremos más Ay, vamos a pasarla bonito, Puerto Rico, el de Dayan, Colombia en la casa Vamos a pasarla bonito, y así no queremos más, y así no queremos más Y entonces nos damos una pila de besitos, y así no queremos más, y así no queremos más